Estamos con Tomás López García, psicólogo sanitario, así como experto en gestión de emociones, psicoterapia, entre otros tratamientos. En la actualidad ejerce en su propia consulta privada en Barcelona. Muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí, Alicia. Hoy hablaremos con usted sobre la incertidumbre en tiempos de crisis, como hemos vivido en la pandemia por la COVID-19. Para empezar el tema, quería saber si usted ha notado esta incertidumbre, o sea, si han ido más pacientes, han visitado más su consulta debido a esta situación a la que nos hemos enfrentado con la pandemia. Pues sinceramente y por desgracia, o sea, yo lo noto, por ejemplo, en compañeros que tienen también consultas y en la mía propia, que desde la pandemia, pues sí que ha habido un aumento de demanda de ayuda psicológica. Entonces, aparte de eso, hay datos que dicen que, por ejemplo, en 2020 hubo un 30% más de aumento de demanda en salud mental. O sea, que sí que es cierto que ha aumentado. Sí. ¿Y qué tipo de patologías psicológicas han afectado en mayor medida a la población debido a esta crisis? Pues mira, me vienen casos sobre todo con casos de problemáticas depresivas, de depresión y con problemas también de ansiedad. O sea, yo creo que son los dos trastornos que más demanda ya actualmente. Y desde la consulta de psicología, un psicólogo, en su caso psicólogo sanitario, ¿cómo puede ayudar un especialista en psicología a una persona, pues esto, que se enfrenta, bueno, como todos, un poco a la incertidumbre, pero sobre todo agravada en momentos así más críticos. Claro. El tema, por ejemplo, o sea, el tema de la ansiedad, que un elemento muy importante precisamente es el temor a la incertidumbre, porque, bueno, nosotros, o sea, los seres humanos tenemos la tendencia a encontrar certezas, a que, o sea, a controlar para que el futuro sea seguro. Entonces, esa intolerancia a la incertidumbre muchas veces es lo que empieza a generar preocupaciones, a simular mentalmente escenarios. Y como es a través de la preocupación lo que hace es simular escenarios catastróficos, pues ahí muchas veces con este malestar que se genera por todo esto es cuando viene a consulta, bueno, pues por el tema de la ansiedad, que le da muchas puertas a la cabeza sobre el futuro, o sea, hay mucho miedo. Entonces, es verdad que muchas veces lo primero que hay es ansiedad y, claro, a través de la ansiedad la gente lo que tiende a hacer para protegerse es como, o sea, como aislarse, a dejar de hacer actividades, a centrarse en el futuro demasiado y lo que hacen, pues es entrar, digamos, en una sintomatología más depresiva, ¿sí? Porque dejan, al final dejan incluso de hacer, de realizar actividades que antes las reconfortaban, que eran experiencias agradables, las tejan, las tejan de hacer. Entonces, esto se convierte en ansiedad, evoluciona hacia una sintomatología depresiva. Más depresiva. Claro. Entonces, el psicólogo aquí, de la forma que pueda ayudar, pues bueno, cada caso, cada caso es... Es particular, ¿no? O sea, es particular. Entonces, tiene que ver de cómo, o sea, cómo se inicia, digamos, la problemática, cómo lo ha traído hasta aquí y en función de eso, pues ver qué estrategias y qué técnicas son mejores para aplicar en cada caso. Porque yo intento ver, bueno, a la persona no, o sea, no a través de la etiqueta, sino ver a la persona en sí misma, ¿no? O sea, porque las etiquetas, al final, es una etiqueta. Sí, sí, sí. Y alguno de estos tratamientos, o sea, ejemplos de tratamientos que usted sigue en consulta. Obviamente, como comentábamos, cada caso es particular, ¿no? Pero más o menos, no sé si podría decirnos algunos tratamientos que usted suele seguir. Vale. Pues, por ejemplo, yo el tema, tanto tema de ansiedad como depresión, suelo, o sea, suelo darle un enfoque desde la terapia de aceptación y compromiso, ¿vale? Es una terapia, pues como ya indica el nombre más o menos, es de intentar, a través de técnicas, que la persona tolere más la incertidumbre, en vez de estar buscando certezas, porque esa búsqueda de certezas es lo que, digamos, provoca, alimenta esa preocupación. Sin embargo, hay que enseñarle a la persona, pues, que tolere más la incertidumbre a través de técnicas, ¿eh? Que exposición. Que no es fácil, sí. Claro, que no es fácil, ¿no? Entonces, dime, dime. No, como usted decía, ¿no? La misma técnica, como un poco adaptarse más, ¿no? A la misma situación, a lo mejor, ¿no? Como intentar tolerar mejor esa incertidumbre. Exacto. Y, bueno, también, por ejemplo, yo, no siempre, pero a veces aplico, pues, ejercicios de mindfulness, ¿no? Que es una técnica que nos ayuda, pues, a estar en el presente y no tan centrados en el futuro, ¿no? Esto nos ayuda, pues, eso, a, digamos, a tomar conciencia de lo que podemos hacer en estos momentos y no en escenarios que no han pasado. O sea, y conectando, pues, con alguna dirección de vida, con valores, ¿no? Hacia una vida más satisfecha en las circunstancias porque se estén viviendo en ese momento. A mí hay una frase que me gusta que viene de un pensador que se llama Reino Niebu, ¿sí? Que es un, bueno, es una frase así con una connotación un poco religiosa, pero que yo creo que en momentos así nos puede ayudar y es que, o sea, tendría, es pedirle, por ejemplo, la, 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 digamos, la frase, la que se, que se dice, ahora me he ido un poco. La frase sería, señor, dame, dame la serenidad para aceptar lo que no, lo que no puedo cambiar, ¿sí? Dame el valor para cambiar lo que sí que puedo cambiar y dame la sabiduría para distinguir entre las dos, ¿sí? Que eso no es fácil porque muchas veces, muchas cosas no tenemos el control, pero tendremos igualmente, aun no teniendo control, a querer controlar. Sí, sí, o sea, creo que es una frase que se, se adecua totalmente al tema que estamos hablando y más eso con el tema de la incertidumbre. Claro, siempre cuando lo que usted dice, intentamos controlar, ¿no? Para que, para sentirnos cómodos, pero a veces es bastante imposible porque no todo podemos tenerlo en nuestra mano, así que tenemos que adaptarnos, ¿no? Claro, de hecho, la, 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 la intolerancia a la incertidumbre es no tolerar esa mínima posibilidad que aunque sea pequeña a que pase algo malo. Pero también puede pasar algo bueno. Exacto. Que la incertidumbre es todo. Por supuesto, pero eso nos hace perder el foco. Claro, claro. Ponemos el foco ahí en cosas que no, que seguramente que no van a pasar. Pues por mi parte está, no sé si a lo mejor quiere usted destacar algún consejo más que quiera darnos sobre cómo tolerar mejor esta incertidumbre y más a lo mejor con, bueno, estamos ya bastante pasados de la pandemia, ¿no? De hecho, ya retiramos el tema de mascarillas y además está todo muy controlado en este caso. Pero bueno, es verdad que ha dejado a lo mejor un poco de cola esta situación de pandemia, así que no sé si usted quiere dar como algún consejo que pueda, alguno más, si quiere. Sí, bueno, por ejemplo, se me está ocurriendo que, por ejemplo, los medios de comunicación, la prensa, la televisión, las noticias, pues también hacer un poquito de dieta con esto, o sea, ver lo necesario. Porque ahí también muchas veces lo que intentamos es buscar certezas y claro, las noticias son todas, bueno, pues son todas, casi todas son negativas. Claro, cuentan... Y esto nos dispara, lo que hace es dispararnos más la preocupación. O sea, hacer un poquito de dieta con eso y, bueno, básicamente, pues intentar eso, vivir el presente. Intentar pensar en qué se puede cambiar ahora, ¿no? Exacto, intentar ver lo que sí que realmente se puede hacer ahora y cambiar ahora, que en esto, pues también, también es importante e interesante verlo. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que le vaya todo muy bien y que nos pueda ayudar también, y a la gente que nos vea, que les pueda ayudar estos consejos y este tema que hemos estado tratando con usted. Así que nada, simplemente darle las gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a vosotros y ha sido un placer. ¡Gracias!